Este es el gran ejemplo de la vacuna militante, pero por primera vez va a haber alguien, no solamente que recibe una vacuna, aunque no tiene el domicilio, sino que justifica... Bueno, es el informe de Luis Basulla. Luis, buenas noches, bienvenido a la cornisa y muy lindo traje, Luis. Buenas noches, Luis. Gracias. Efectivamente es así. Este es el escándalo de la vacuna militante. Un escándalo que nació, que surgió con la confesión, con el sincericidio de Horacio Barbisky hace varias semanas atrás, que continúa en el hospital Posadas y que después se fue diversificando en distintas provincias de la Argentina. Tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires. Allí está la vacuna militante. Por eso fuimos a Quilmes y encontramos la historia del profesor militante, militante y el acomodo de la vacuna militante. Yo soy autoridad y solicité, porque tengo que volver a trabajar, como todos mis compañeros, ¿cómo hacemos? Porque el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires claramente no tiene ninguna intención hasta el momento, no se ha visto de vacunar a los docentes. Y entonces nos indicaron, me indicaron que transmitiera que todo el docente... Pero, ¿quién le notificó a Alberto? ¿Usted? ¿Quién le notificó a Alberto? ¿Quién me notificó? Las autoridades de... 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 educación del municipio. La persona que acabas de escuchar se llama Alberto Raúl Hilal. Tiene 64 años, vive en Capital Federal, pero se vacunó en la provincia de Buenos Aires. Más precisamente, en Quilmes. Peronista de pura cepa, militante del Frente de Todos, Hilal, es el vicedirector de la Escuela Municipal de Bellas Artes, EMBA, Carlos Morel. Es otro ejemplo de la vacuna militante. El día 27 de enero, a través del grupo de comunicación interna de WhatsApp de directivos y docentes de la escuela, él escribió... Los docentes de la EMBA con domicilio en otro distrito se pueden inscribir en la aplicación Vacunate de la provincia de Buenos Aires, consignando la dirección de la EMBA. Casi un mes después, el 24 de febrero, y, según él mismo dijo, por indicación expresa del municipio de Quilmes, que dirige Mayra Mendoza, Alberto Hilal recibió la primera dosis en el Centro de Salud Germán Abdala, ubicado en la calle Humberto Primo 357, Quilmes. Es decir, se vacunó en un distrito que no le correspondía, y antes de que el gobierno anunciara el plan de vacunación para los docentes. Como al expresidente Eduardo Dualde, a Hilal, le dijeron aprovechá, y aprovechó. No entiendo cuál es este caso de lo que me lo va a comparar con la privatización de las vacunas que hizo el gobernador de ustedes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué venía a buscar roña acá donde no la hay? Pero no venimos a buscar roña de lo que pasa. No venimos a buscar roña de lo que pasa. Es que es grave que una persona que reside en la ciudad de Buenos Aires se haya vacunado en la provincia de Buenos Aires, y además que no lo haga en los tiempos correspondientes. ¿Por qué no corresponde si recibo una indicación de la gobernación de la provincia para vacunar? Me parece que están metiendo la pata, muchachos. Si quieres, no hay problema, ¿eh? Vamos a donde tengamos que ir, pero me parece que están metiendo la pata. ¿Pero usted vive en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires? Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y puse como residencia el lugar de trabajo. Lo cierto es que los compañeros de trabajo de Hilal no corrieron con su misma suerte. Sí, yo quiero vacunarme. Intenté anotarme cuatro veces ya. De alguna manera siempre falta... ¿Usted cuántos años está más, señor? Dentro de una semana cumplo 81. ¿Y no se vacunó? No me vacuné y no puedo anotarme. Los grupos que tengo a cargo de las tres áreas de música, danzas y teatros, jamás indiqué a ningún docente que cambiara su domicilio, o sea, el falso de información respecto de nada y menos para vacunarse, que eso iría en desmedro de la gente que está en la primera línea de batalla, como los médicos, los enfermeros. Sin embargo, esto, Hilal, poco pareció importarle. ¿Usted se arrepiente de haberse vacunado? ¿Por qué? Porque la duda va a ser tanta masa. Ah, escúchame, vos me tomás por idiota a mí. Te lo digo sinceramente, me tomás por idiota, vos es agarrar y publicar todo lo que te dije. Obviamente te autorizó a publicar la conversación, ¿no, Luis? Sí, así es, porque lo que decía Hilal es que le dieron la orden, o le dieron la sugerencia desde la Secretaría de Educación del municipio de Quilmes. Nosotros hablamos con las autoridades de Quilmes y dicen, no, se vacunó el profesor porque quería, ya estaban al tanto de la situación, obviamente, porque se había filtrado que iba a salir el informe. Pero fíjate, este es el secretario de Educación, aquí con una camisa a cuadro, Gustavo Lapano, con él hablamos, conversamos, está con Daniel Goyal. ¿Y por qué es importante Lapano, el secretario de Educación? Porque según las fuentes consultadas y según lo que intenta expresar el profesor militante, el que le mandó la indicación para que se vacunasen fue el secretario de Educación directamente a través de un audio de WhatsApp. Aquí está con Mayra Mendoza y por detrás aparece Daniel Goyal. Pero es el único caso, no, hay muchísimos otros casos más y están denunciados o están empezando a ser denunciados en la justicia. Aquí hay otro caso más, de una persona que se hizo pasar como secretario, o perdón, como docente, pero es secretario de Deportes del municipio de Quilmes. Lucas Tundis, aquí está, ya está vacunado, pero figura como que se vacunó por ser docente. Gracias Luis, muy buen debut Luisito Azulla. Gracias Luis. Bueno, cada médico, cada enfermero, primero,